¡Hey, hey! ¿Me echabais de menos? Bueno, quizá a mí no tanto. Pero estoy seguro de que a ninguno de nosotros nos habría venido mal estos días los consejos de nuestros expertos y expertas. Y como sabemos que os han surgido muchas dudas de decoración y orden en casa, hemos decidido que es el mejor momento para... ¡Redoble de tambores! El regreso de Pregúntale Allen desde casa. Un formato más cortito y rápido, donde daremos respuestas a las preguntas más recurrentes que no hayamos resuelto en la primera temporada o desde nuestras redes sociales. Y mientras seguimos preparando la nueva etapa del programa, no os perdáis la próxima semana esta nueva versión reducida de Pregúntale Allen at Home. ¡Ah! Y ya sabéis, dale al like, suscribíos al canal y seguid dejando vuestras preguntas aquí abajo en los comentarios. Así que, ¡nos vemos pronto!